Abrió sus puertas la sede principal de la Iglesia Cristiana Vida Nueva Una Voz Profética, el lugar ideal para que los feligreses de esta congregación se reúnan de manera periódica y busquen de la presencia de Dios. Su pastor Omar de Jesús Sierra Rendón habla de los objetivos de esta apertura. Es una iglesia que tiene su visión, su misión y que la meta a seguir es que las personas del corazón barranqueño puedan venir a disfrutar, a pasar un tiempo de descanso, de paz, de tranquilidad. Aquí se les va a dar toda la atención a través de la oración, de la intercesión, de la consejería. Tenemos gente especializada en el área profesional, poder orientar, darle una voz de esperanza, una geografía de esperanza, una ruta, una salida a esto que está tan difícil, que lastima que el corazón barranqueño, los hogares están muy heridos y Dios es la esencia principal de que Él quiere bendecir el hogar de Barranca Bermeja y nuestra ciudad, el distrito de Barranca. La Iglesia Vida Nueva Una Voz Profética es nacida en Barranca Bermeja como materialización de toda una vida de preparación para administrar la vida de la comunidad. Sí, nace en el corazón de Barranca Bermeja ya que yo desde los 12 años soy cristiano, a los 15 empecé una vida misionera, 25 me convierto en pastor y a lo largo de mi edad, o sea, hoy 51 años, seguimos vigente, vida nueva, nace en Barranca Bermeja y así ha extendido a lo largo de Colombia. El pastor Omar Sierra extiende la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que asista al templo y conozca más sobre los misterios y las maravillas de Dios. Queremos invitar a todos los habitantes que vengan y nos conozcan, estamos ubicados aquí detrás de la clínica Primera de Mayo en la dirección calle 47, número 21A05, barrio Iscredial, antiguo seguro social en la parte de atrás, por toda la 47, aquí estamos ubicados en la esquina, una iglesia que tiene su nombre, Iglesia Cristiana Vida Nueva, así que queremos que vengan a asistir los días domingo a las 10 de la mañana y el miércoles 7 pm. Las reuniones se están realizando por ahora los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. El templo está ubicado en la calle 47, número 21A05 del barrio Iscredial.